El Colegio de Educación Infantil y Primaria Salvador Vinuesa, en Córdoba, cumple 50 años. Durante ese medio siglo, ese centro ha convertido la inclusión y la integración de niños y niñas con necesidades especiales en una seña de identidad que va más allá del compromiso que ya de por sí tiene la escuela pública en ese campo. Entendemos que una escuela pública, por definición, tiene que dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Una de las necesidades de la sociedad es la inclusión de los niños que tengan dificultades en el aprendizaje o necesidades educativas. Maverick, Laura o Nicolás son algunos de los pequeños que asisten al aula específica para alumnado con necesidades especiales del Colegio Salvador Vinuesa. En la sesión de hoy aprenden un cuento. El pollo, Pepe come, y por eso se le ha puesto el pico grande. Andrea, el... come... muy bien. El aula específica para alumnado con necesidades especiales es uno de los recursos que tiene el centro para garantizar a estos pequeños la igualdad de oportunidades en el aprendizaje. El colegio también dispone de aulas de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica y para trastornos específicos del autismo TEA. Recientemente ha abierto un aula multisensorial. La gratificación es ver al alumnado del centro que tiene esas necesidades porque podemos de alguna manera darle respuesta con los medios que tenemos a nuestro alcance. Todo eso es trabajo, trabajo y trabajo, fuera incluso del horario normal, lectivo nuestro. Ahí está el compromiso de este centro. La integración afecta a todos los ámbitos de la vida en la escuela. En este momento tenemos a un grupo de primeros haciendo educación física y en ellos está nuestro alumno Nico, que tiene trastorno de espectro autista. Él se beneficia de todas las actividades y experiencias que realiza el maestro en esta sesión durante tres días a la semana. Y forma parte de todas las medidas para garantizar la equidad y el acceso a la educación en igualdad de condiciones. Yolanda Doncel es una de las 50 profesoras y profesores del Colegio Salvador Vinuesa. Coordina el proyecto Impulsa Inclusión, que con fondos europeos ha permitido poner en marcha el programa Patios con Sentido. Se trata, entre otras cosas, de hacer del recreo también un espacio educativo y de inclusión. Hemos realizado un taller al que hemos llamado Integrarte y con los peques de la aula específica han venido una serie de monitores y hemos hecho actividades de expresión plástica utilizando diferentes técnicas pictóricas. La última de ellas, como podéis ver aquí, ha sido el graffiti, donde hemos querido reflejar los principios que guía nuestro proyecto educativo, que son la inclusión y la diversidad. Dentro del proyecto Patios con Sentido, hemos querido hacer de los lugares de recreo un espacio más agradable y más amigable para el alumnado. Aquí teníamos un muro blanco y con la colaboración de alumnado de la Escuela de Arte hemos conseguido sintetizar un poco esa idea, reflejando muchos elementos naturales y recogiendo también el lema de lo que es nuestro proyecto educativo en torno a la inclusión. ¡Venga, agua! ¡Aire, corre, aire! ¡Venga, aire otra vez! ¡Aire, aire! ¡Venga, aire, aire! ¡Muy bien, chicos! ¡Venga, salimos! Yo he aprendido que aunque todos somos diferentes, no podemos jugar los mismos juegos juntos. Si una niña se cae, pues yo lo que hago es curarla y ayudarla. Yo antes conocía a Maveri, a Laura y a Nico porque yo en infantil lo veía y yo como ahora lo veo más, pues entonces ya me hago mucho más amigo. He aprendido de ellos a respetarnos, querernos y a jugar juntos. Situado en la zona del Zoco, Ciudad Jardín, El Salvador Vinuesa tiene tres líneas educativas desde infantil a primaria. Alicia es madre de dos alumnas que participan de forma activa en la labor de inclusión que promueve el conjunto de la comunidad escolar. La responsabilidad tienen los profesionales y lo que se hace es que ellos participen activamente en ese proceso de inclusión. No solo que venga el monitor, traiga a los niños, traigan el juego. No, oye, vamos a jugar todos y recogemos a la chica que en este caso está asignada a la clase y ella participa de la actividad que estén haciendo en ese momento. Ellos tienen que aprender que en su vida se van a encontrar con personas muy diferentes y tienen que aceptarlo como algo normal, porque lo normal es que todos seamos diferentes. Cualquier cosa que te pones a hacer tiene el apoyo de los padres, de las madres, del consejo escolar, de la AMPA y eso ayuda muchísimo. Hora del recreo en educación infantil. Un pequeño toma la mano de alma y no la deja ni a sol ni a sombra. Cuando decidimos escolarizarla nos dio un poquito de miedo, pero ella desde que empezó en el cole está muy bien, está integrada, todos la adoran y además con esta iniciativa de Patios Consentidos, ella es una más, se está valorando el respeto, el compañerismo, la solidaridad y ella está feliz. Yo he notado que desde que mi niña está en el cole, pues su evolución es muy positiva, está muy integrada, los profesionales con los que trabaja dicen que ha cambiado. Ella necesitaba socializar, estar con sus iguales, jugar con niños de su edad y sentirse como una más. Para nosotros es una pieza fundamental en nuestro trabajo cotidiano garantizar la accesibilidad cognitiva de nuestro alumnado y eso pasa por la utilización de pictogramas. Entonces le hacemos entender las instrucciones que oralmente les damos a través de recursos como este que vemos aquí, donde hemos recogido las normas del recreo con identificadores de color muy claros sobre lo que está bien, apoyado en gestos también y en la representación de emociones de lo que está bien y lo que está mal. Las monitoras en su trabajo con los peques disponen también de estos llaveros donde están resumidas esas normas y que utilizamos cuando surge algún pequeño conflicto o alguna dificultad de comprensión por parte de algún alumno o alumna. Por ejemplo, al terminar el juego hay niños que lloran porque no se quieren ir a su clase, quieren continuar jugando. Entonces apoyamos con el hemos terminado, guardamos y volvemos a clase. La incorporación más reciente a todos los medios de que dispone El Salvador Vinuesa para promover la inclusión es el aula multisensorial. En las aulas multisensoriales, compañeras, hay dos objetivos fundamentales. Uno es la estimulación y el otro la relajación, el bienestar y la tranquilidad. Estas son las baldosas de gel que no se utilizan para el táctil, sino para los propios efectivos, el sistema propios efectivo. El niño toma conciencia de la presión que puede hacer con sus pies en el suelo, aprieta, muy bien, aprieta, aprieta. ¡Qué bonito! En la mesa de luz podemos trabajar tanto distintas texturas, con figuras de gel, o con texturas distintas, así como traslúcidas, para la estimulación visual. El colegio Salvador Vinuesa tiene un sistema de evaluación de su labor de inclusión, en el que participan el profesorado, las familias, los monitores y el alumnado. Las niñas y niñas de infantil nos explican su impresión sobre la actividad a través del dibujo. Entonces les hemos pedido que nos cuenten qué es lo que más les ha gustado, qué juegos, con quién les ha gustado jugar. También nos han escrito qué es lo que más les ha interesado. Nos han dado respuestas súper bonitas. Por ejemplo, nos lo hemos pasado muy bien con Víctor y Víctor ha aprendido las normas. La parte más importante y más satisfactoria del programa es esta. Cuando les preguntamos a ellos y nos dicen verdaderamente lo que han sentido. Si les ha ayudado a comprender a otros niños, a aprender a ayudarlos, a divertirse más durante los momentos de juego, a aprender a relacionarse con niños que son diferentes. Y eso es lo que le da sentido al programa y a todas las actividades que estamos haciendo.